6.000 kilos de residuos cárnicos y 13.000 litros de sangre son desechados al mes en la ciudad de Mala, al sur de la región de Lima. Pero hoy, estos desechos se convierten en algo que nunca imaginaste. El Perú enfrenta un gran desafío, la contaminación por residuos sólidos, junto a la escasez de fertilizantes que afectan el precio de los alimentos. Pero un grupo de mujeres y adultos mayores ha encontrado una solución. Ellos y ellas no son científicos, sin embargo, poseen un espíritu emprendedor y han creado un biofertilizante orgánico en base a los residuos de carne y sangre, que son desperdiciados y generan focos de contaminación. Estamos reproduciendo de 600 litros y va a durar aproximadamente 30 días para cosechar y listos para venta. NutriYaguar reduce la dependencia de los agricultores a los fertilizantes químicos y contribuye con la reducción de la contaminación en Mala. Ellos encontraron oro en los desechos para poder seguir produciendo vida. NutriYaguar